En esta noche es la cuarta ocasión en que se hace entrega del certificado azul. Para nosotros el trabajo en el sector agua siempre ha sido una prioridad. Crear e instaurar el certificado azul para reconocer la eficiencia tanto en el uso del agua como en ese proceso de cambio de ser menos contaminante. Quiero invitar especialmente a nuestra ministra de ambiente Fabiola Muñoz que va a estar a cargo de la entrega de este certificado de reconocimiento. Y al representante de la empresa celeste Carlos Avivancena que ya hemos conocido en el video. Recibe reconocimiento de manos del señor embajador Marcus Alexander Antonieti a quien también le pido por favor que se acerque al estrado. El reconocimiento merecido de la empresa Nestlé. Para recibirlo invito al señor Carlos Arellano, gerente técnico de Nestlé para Perú y Bolivia. Guillermo Martínez, gerente general de Mexiquem quien estará a cargo de recibir este certificado. Hace unos tres meses tuvimos un evento similar en Arequipa y tuve una oportunidad de visitar vuestra planta de tratamiento, la Inglosada. En la cual hoy por hoy es la planta de tratamiento más grande y más moderna que hay en el país. Y en esto, como dice el presidente Vizcarra, necesitamos buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Y esperamos efectivamente que estas cuatro empresas que inician ahora la ruta de demostrar que efectivamente están aplicando los protocolos del certificado azul para obtenerlo. Gobierno del Perú. El Perú primero.